¡Vamos Neubel! ¡Acá estamos viejo! Si no venimos nosotros nos juegan los chicos Estamos fetejando al campeón ¡Vamos Neubel! ¡Dale Neubel! Campeón 2013 ¡Ay Chori! ¡Ay Chori! ¡Ay Pati! ¡Ay Chori! ¡Dale Neubel! ¡Dale Neubel! ¡Dale Neubel! ¡Dale Neubel! ¡Vamos! ¡Derrama en Mendoza papá! ¡Todo por Vélez! ¡Dale Neubel! ¡Dale Neubel! ¡No hay un día que me pueda! ¡Vos primero vas a escucharte! ¡Porque vos sos mi vida! ¡Ves que yo soy al estante! ¡Ganamos a coja libertadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Neubel! ¡Dale Neubel! Vamos a ganar, gracias a los jugadores que van a poner huevo, al Tata, al presidente y a toda la gente que viene de Nube. Vamos a ganar, hoy ganamos, seguro. Creo que 2 a 0 ganamos. Hoy creo que se destapa Gago, porque Gago me parece que nos debe un poco más de lo que ha venido a dejar. Creo que él lo sabe también. Vengo de Neuquén, Centenario, Vista Alegre, Cipolletti, Alto Valle. Vamos a aguantar el primer tiempo, ellos después se mueren y ganamos. Ganamos, como todas las finales que le ganamos a ellos, siempre ganamos. Ya somos campeones de vuelta. ¿Sabes qué? Hay algo que puedo dudar hasta que Dios exista, pero yo sé que Dios es rojo y negro. Entonces hoy ganamos. El presente lo vivimos hoy. Nosotros venimos de ser campeones. Venimos de Carlos Avele afuera de la Copa, Libertadores, a Boca. Entonces esto se lo dedico a todo el país. Que el país es de River y de Boca y después son de otros clubes. Nosotros somos enfermos de lepra. Es una diferencia muy grande de pasiones. Estamos felices de estar acá compartiendo este momento con todos los fortineros. Ves, es una familia y es enorme el amor que le tenemos a Avele. Creo que va a ser un partido difícil para nosotros, porque Ñul no tiene nada que ganar. Nosotros tenemos mucho, mucho para ganar. Y aparte la ansiedad. Yo creo que va a ser un lindo partido. Un lindo partido. Van a jugar al fútbol. Eso es lo importante. Tenemos la octava estrella. Ya está, ya está. Ya la gente, la gente la gana la octava estrella. Ya la ganamos hoy. Con el aliente y el gol del equipo ganamos la octava estrella. 2-1 Newell. 2-1 Newell. ¿En gole de? Gole de Nachi Maxi. ¿Qué más es, papá? Sí, por lo menos, papá, comentando con todos los chicos acá. Vivimos en estos últimos tiempos una cosa que, la verdad, nunca vivida. El otro día en Rosario, en Monumento, acompañando en caravana a los jugadores. La verdad que le agradezco a mi abuelo que me hizo de Newell y una dedicación especial para mi hermano Canalla que lo está mirando por TV.